Miguel Márquez Márquez dijo que la Comisión Nacional de Vivienda tendrá que deslindarse del tema de los presuntos fraudes a los campesinos guanajuatenses llevados a cabo en combinación entre un grupo de PRIistas y la CNC. Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá que investigar y determinar si hay responsabilidades. El titular del Ejecutivo guanajuatense señaló que quienes tienen que dar la cara son las entidades federales y sus funcionarios, pues en el Gobierno del Estado harán lo que esté bajo su jurisdicción, que les va a corresponder únicamente a la investigación en caso de haber denuncias ante el Ministerio Público. Miguel Márquez comentó que no quería entrar en cuestiones políticas, en polémicas, con respecto a los comentarios que realizó Gerardo Sánchez García, porque el tema es de carácter administrativo. Como le dije hace un rato, el exdirigente senesista y senador de la República dice que la responsabilidad de este fraude es del Gobierno del Estado por no atender el tema de la vivienda entre los campesinos. Más de 2 mil familias en casi 35 municipios defraudados. Esto fue lo que dijo al respecto Miguel Márquez. El tema es muy claro, primero tendrán que hacer derlinde de carácter administrativo al interior de la misma Conavín, y por otro lado vienen las denuncias, las denuncias penales, donde también tendrá que hacerse la averiguación correspondiente y en su momento ya vendrá el delineo también de responsabilidad. Gerardo Sánchez ha comentado que es responsabilidad del Gobierno del Estado proporcionar las viviendas a las familias, y pues de cierta forma les indigra ahí el asunto. No, yo no voy a entrar en cuestiones políticas, es un tema técnico, donde al final del día, insisto, la misma Comisión Nacional de Vivienda tendrá que hacer la revisión correspondiente. ¿Hay alguna petición al delegado? Y en concreto, insisto, la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Y hay alguna petición al delegado de gobernación? Que se investiguen bien, saben cuántos son los afectados, saben, han platicado de eso. Ese es un asunto que tendrá que dar la cara a ellos, pregúntale a ellos. Y haré la parte que me corresponde. Otro tema, muchachos.